Buenas a todos, me llamo Riven y como la mayoría sabréis, llevo mucho tiempo en este canal de Youtube. Menos gente lo sabrá, pero también soy líder de una comunidad de entretenimiento llamada CCA, de allí mi nick de Youtube. Pues bien, el caso es que desde hace unos días los CCAistas nos hemos empeñado en crear nuestra propia subred de Youtubers, para poder dar partner a nuestros seguidores y conocer más gente, ampliando así la comunidad. Ahora bien, mucha gente se preguntará, ¿por qué unirse a nosotros? Las ventajas que ofrece el CCA Entertainment son, servicio en perfecto, a veces castellano, staff atento y activo, un foro amplio con una comunidad activa formada hace años, se permitirá subir publicidad de vuestros canales en el canal personal del director, que es este, cuenta con más de mil suscriptores y por tanto con una audiencia enorme, buen branding con un hub en el cual podréis subir vídeos, logos que podréis utilizar y anedios en la subbox del canal. Se subirá una sección de tutoriales que os ayudará a mantener y mejorar el canal, así como evitar errores frecuentes. El CCA es una comunidad, torneos, competiciones y sorteos. Y, sobre todo, conocer nueva gente, formar amistades y pasarlo bien. Ahora bien, los requisitos mínimos para unirse son, tener al menos 100 reproducciones diarias, cuantas más mejor, pero con 100 ya podéis entrar. Tener el canal en buen estado, tanto comunidad como strikes de copyright como AdSense. Llevar más de dos semanas en Social Blade, el link al Social Blade lo tendréis en la descripción. Tener más de 10 vídeos en el canal y haber subido al menos dos en el último mes. Mucha gente nos pregunta que cómo se efectuarán los pagos. Es muy simple, se pagará por Paypal y la paga se efectuará cuando lleguéis al mínimo de 50 dólares. Lamentablemente no os podemos decir ni el CPM ni el RPM actuales, ya que todo es muy relativo y depende de cada canal en cada momento. Ahora bien, si cumples todos estos requisitos y te interesa unirte, ¿cómo lo haces? Es muy sencillo, simplemente tendréis que darle al enlace del formulario, que está tanto en el foro como en la descripción de este vídeo, y rellenarlo. Voy a contestar algunas de las preguntas o errores más típicos que tiene la gente que está rellenando el formulario. ¿Se puede ser partner siendo menor de edad? Sí, siempre y cuando tengáis el permiso de vuestros padres o tutores legales. ¿Puedo ser partner con el AdSense baneado? No, lamentablemente no es posible, a menos que YouTube os lo reactive. Os recomiendo hacer un canal nuevo lo antes posible y nunca tocar a Change en él. Podéis promocionaros en la sección publicidad del foro y en poco tiempo alcanzaréis las 100 visitas diarias mínimas. ¿Qué es el guiazo? Es un programa muy sencillo, simplemente googleadlo, saldrá un link en el cual os lo podéis bajar. Cuando lo tengáis, abridlo. El cursor se os convertirá en una cruceta. Con ella, seleccionáis la zona de la pantalla que queréis fotografiar y soltáis el botón. En unos segundos se os abrirá una pestaña con vuestra captura. El enlace de esta página es lo que nos tenéis que mandar. ¿Dais banner y otras aplicaciones de partner? Por supuesto, se entregan todas las ventajas típicas de un partner. No sabemos cuándo podremos activar el live streaming, pero también se dará. Para saber más, podéis pasaros por nuestro Twenty, nuestra página de Facebook, agregarme a mi Twitter o agregarme a Skype. Pondré todos los enlaces ahora aquí en el fondo. En fin, lo dicho, podéis uniros a nuestra network cuando queráis, con tan solo rellenar el formulario. Buena suerte a todos y os espero ver en la red. O como os plazca. ¡Gracias!